Esa negrita Porque al cantinero deme un traguerrón Que me quiero emborrachar Quiero que suene el porro mi negra sandunguera Tiene ganas de bailar Esta noche tengo ganas de darle suela al piso Con mi negra barrandera Mi negrita candelosa esta noche amanecemos Pa' que arrastre la pollera Vaya mi negrita Con sabor Ay ponle la mano en la cadera Bríndale un trago pa' que beba Ay tócale un porro a la negra Que ya en la fiesta se veñea Oiga cantinero deme un traguerrón Que me quiero emborrachar Quiero que suene el porro mi negra sandunguera Tiene ganas de bailar Esta noche tengo ganas de darle suela al piso Con mi negra barrandera Mi negrita candelosa esta noche amanecemos Pa' que arrastre la pollera Ay ponle la mano en la cadera Bríndale un trago pa' que beba Tócale un porro a la negra Que ya en la fiesta se veñea Vaya que me grita que goza con sabor Así Dejala que goza Vaya que me grita 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 que me gr